Vamos Sarita, camina adelante, vamos, par de pasos adelante, no te detengas, no te sientes, va a ser más, muy bien Sarita Ahora si, más para adelante, sonriendo que te estoy grabando, va Más corrido Y que lo suba Más frenadito, un poquito más frenadito Más frenadito, más, más, frena, más, más, frena No te haces caso, Zaragoza No te haces caso, Zaragoza